Estoy solo Porque ya no me quieres Porque ya no me llamas Ni me miras Estoy solo Estoy triste Porque te siento ajena Porque ya no eres mía Ni me quieres Estoy triste Tu ternura se acabó Tus amores se fueron de mí Y en tus ojos se apagó Aquella luz de infinita pasión Estoy triste Porque te siento ajena Porque ya no eres mía Ni me quieres Estoy triste Estoy triste Porque ya no eres mía Ni me quieres Estoy triste Tú no sabes lo triste Que estoy Ni me No eres mía No eres mía No eres mía No eres mía Ni me excuse